Los servicios de dependencia de las comunidades autónomas pasan examen y no todas con aprobado. Nuestra región obtiene un 6,8 de nota por la gestión realizada en este servicio social. Recupera de esta forma la tercera plaza de comunidades autónomas mejor valoradas. Dos puntos más que la puntuación que tenía con el gobierno del Partido Popular. Castilla-La Mancha recupera la tercera posición de las comunidades autónomas de toda España. Creo que es un dato muy importante que hay que ponerlo en valor, pero sobre todo, quien se lo merece, como digo, son profesionales, familias y entidades que trabajan día a día por superar el sistema en Castilla-La Mancha. El sistema de dependencia de Castilla-La Mancha continúa sumando beneficiarios. En la actualidad hay más de 40.000 usuarios recibiendo atención, un ascenso de un 20% en año y medio de legislatura. Baja además un 22% la lista de espera en dependencia. La eliminación de tasas en esta comunidad autónoma ha supuesto un mayor incremento de solicitudes de dependencia y también de revisión de grado y de prestación. Las prestaciones más significativas en el área de dependencia continúan siendo las referidas ayuda a domicilio, prestación de servicio centro de día y teleasistencia. Las ayudas para el cuidado en el entorno familiar suben de tres en los últimos cuatro años a 923. Creo que hay una diferencia muy importante frente a las tres prestaciones económicas que concedió el gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura. Lo importante es que estas prestaciones no se ha quitado ninguna. La atención a un derecho es importante pero también destaca como yacimiento de empleo. Los datos hablan por sí solos. En la prestación de ayuda a domicilio en este momento hay más de 5.000 personas trabajando, 5.000 personas como auxiliares de ayuda a domicilio. Pero es que en 2016 se han incorporado alrededor de 100 personas más para prestar ese servicio. En cuanto a la agilidad en la gestión administrativa destaca la ventana de la dependencia. Desde el pasado mes de octubre, fecha en la que comenzó a funcionar, se han recibido cerca de 400 consultas. Por último, la consejera ha vuelto a solicitar al gobierno central la corresponsabilidad con la financiación del sistema de dependencia. Desde 2012 y según la Junta se ha dejado de financiar 353 millones de euros a Castilla-La Mancha.